Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Perros y Gatos. Estoy feliz de estar al fin con ustedes. Mi nombre es Lesieto Rivera, soy médico veterinario zootecnista dedicada a las pequeñas especies, más específicamente perros y gatos. Este espacio surge a raíz de que en consulta cada vez escucho a más y más clientes decirme que hicieron algún manejo con sus mascotas porque lo leyeron en internet y la información que consulta no siempre es la correcta. Entonces la intención es que cuentes con orientación profesional acerca de tu mascota al alcance de un clic para que evites pasar malos ratos con tu animalito de compañía. Es importante aclarar que este no es un espacio para consultas. Es imposible que cualquier médico pueda darte una recomendación adecuada sobre tu mascota si no lo conoce, si no puede verlo, besarlo, revisarlo, etc. Lo que sí haremos es orientarte acerca de los cuidados básicos de tu perrito o gatito para que seas un mejor propietario y tu mascota se mantenga sana. Aprovecho para presentarles a mis compañeritos de vida y modelos oficiales del canal. Mi perrita Loli de 9 años, mi perrito Otto de 6 años y mi gato Cheddar de 7 meses. También aprovecho para agradecer a todos los familiares y amigos que me ayudaron a materializar este proyecto. Y gracias también a ti que estás del otro lado por tomarte el tiempo para vernos. Espero que la información aquí plasmada sea de tu utilidad y de tu agrado. Iremos abordando los cuidados por etapa. Comenzaremos con gestación y parto. Así que no te lo pierdas, suscríbete, dale like e invita a tus amigos a unirse a este canal. Y recuerda, ámalos, cuídalos e infórmate.